Sentir palpitaciones es un síntoma muy frecuente. Muchos pacientes acudís a la consulta porque notáis un vuelco en el corazón, un pinchazo, una sensación de taquicardia. En estos casos conviene siempre consultar al cardiólogo. Muchas de estas palpitaciones son lo que llamamos extrasístoles, es decir, latidos que se adelantan un poquito y no tienen ninguna trascendencia clínica, pero otras veces indican unas enfermedades graves que pueden llevar a la presencia de arritmias graves que conduzcan al síncope o incluso en los peores casos a la muerte súbita. Por lo tanto, ante la presencia de palpitaciones es muy importante hacer un control en la consulta de cardiología para descartar las causas graves de palpitaciones y prevenir las posibles complicaciones. La mayoría de los casos se va a tratar de arritmias benignas, de lo que llamamos extrasístoles y con un adecuado tratamiento farmacológico y no farmacológico como la abstención de café, de nicotina o de otras sustancias estimulantes vamos a poderlo controlar muy adecuadamente mejorando los molestos síntomas de estas palpitaciones.